que con la derecha no me sale macho siempre me ha salido con la izquierda pero con la derecha nunca lo he hecho es como hacerlo de lo de star trek con la izquierda me sale y con la derecha no me sale yo que no soy zurdo pero todo no me sale bueno da igual hoy os quiero hablar de un tema que a mí me toca personalmente un poco de cerca un poco de cerca más que nada porque lógicamente a mí no me gusta hablar de cosas en las que yo no tengo ni puta idea o por lo menos no tengo vamos ni mínimo siquiera ningún interés aquí yo tengo interés y tengo una ligera idea no es decir que tengo una mega idea pero tengo mi particular idea os voy a hablar de los tatuajes pero no vengo a hablaros de del mundo de los tatuajes en sí vengo a hablaros de la opinión que genera un tatuado por así decirlo la gente que opina de la gente que lleva tatuajes o que llevamos tatuajes bueno hace hace un cosa de un mes mes y poco me hice mis dos últimos tatuajes que tengo unos cuantos en todo en todo mi cuerpo bueno en todo no parte de mi cuerpo y me dije bueno vamos a hablar de este tema que a mí personalmente me gusta hablar un poquito de estas cosas y quiero hablar de esto porque sencillamente me toca mucho un poco los cojones mucho no un poco pero un poco porque no dejo que me los toque todo lo que igual podría llegar a carmelas sencillamente porque me da mucha rabia que algo estamos en pleno año 2016 acabando casi como quien dice el año 2016 no estamos en los años 30 donde la gente tenía una mentalidad completamente antigua estamos en una época en la que la libertad o por lo menos así debería de ser más la libertad de expresión la libertad de palabra la libertad de muchos aspectos debería estar un poquito más instaurada vale no 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 coger y que cualquier persona que tape la boca simplemente porque sea diferente a ti piense diferente a ti y opine cosas diferente a ti ojo siempre desde el respeto porque lógicamente no voy a respetar nunca una persona que a mí no me respeta eso está muy claro o si sus opiniones son vamos completamente absurda o sea no lo lógicamente nunca voy a defender a una persona racista ni a una persona homófoba en la vida sea esa persona para mí nunca va a tener razón pero una persona que tiene una opinión distinta desde el respeto siempre desde el respeto yo la voy a escuchar siempre siempre de escuchar pero ojo eso no significa que vaya a compartir lo que lo que dice y vaya a opinar yo exactamente igual y a mí me da mucha rabia que en este en estos años la gente todavía que llevamos tatuajes en muchos aspectos estamos muy mal vistas me da un poco de rabia me da un poco de rabia porque coño hay un dicho que dice que el hábito no hace al monje no por el hecho de yo llevar tatuajes significa que soy un delincuente soy una mala persona soy alguien de que tengas que no fiarte vamos de desconfianza total no simplemente el tatuaje es algo personal algo que que va conmigo pero porque me no me define pero me ayuda a expresar partes de mi personalidad de cara a los demás yo no tengo por qué contarte aquí que soy una forma que me gusta tal cosa pero puedo expresarlo en mi propia piel que para sus mías ese amor ese gusto que tengo por algo en concreto o porque en un momento de mi vida importante he decidido marcarlo en mi piel para mí no para ti lo hago primero para mí si tú lo ves porque lógicamente está en una piel expuesta pues bueno ahí está pero no lo hago para que tú lo veas por eso me da mucha rabia la gente que se hace tatuajes por moda yo desde mi punto de vista por lo menos os diré a toda esta gente que se tatúa el nombre del cantante de turno o que está de moda en ese momento yo que sé a justin bieber como he llegado a ver en internet gente que se ha tatuado el nombre de justin bieber aquí que no hagáis esas cosas a ver si las queréis hacer hacedlas que libres sois es lo que vengo a deciros pero es una cosa que yo no particularmente yo ni de coña haría porque porque a mí lógicamente no es algo que me define pero es que tampoco me tatuaría en mi momento me puede gustar yo que sé un grupo como me puede gustar platero y tú que es un grupo que desde muy pequeño me ha encantado y me encanta sigo escuchando lo vamos con después de todos estos años que ya se separaron y me fascina pero en la vida me tatuaría algo simplemente porque en ese momento me gustará porque porque a mí platero y tú me fascina me han encantado pero no me han definido entonces yo los tatuajes que me hago siempre intento no siempre me los hago porque tienen un significado muy importante no un significado de algo que me gusta mucho no algo que ha ayudado a definir un poco lo que es la personalidad que tengo yo hoy en día yo los tatuajes que me hice hace poco lógicamente representan mi amor por los videojuegos hay gente que evidentemente no lo compartirá pero bueno los últimos tatuajes que me los he hecho son así y luego tengo tatuajes más personales como este aquí tengo tatuajes en la espalda tengo tatuajes hasta en la nuca tatuajes que en ese momento yo no es que necesitara hacérmelos pero me ayudaron a expresar lo que realmente yo tenía dentro yo se lo veo bien estupendo por eso me da mucha rabia la gente que los ve y ya te están poniendo una etiqueta que igual no es la correcta porque tú no sabes si yo me tatuó imagínate que yo me tatuó una calavera con llamas un demonio aquí pues bueno ya lo primero que piensas este tío es cuidado este tío ya es peligroso este tío este tío igual no está bien de la cabeza este tío igual es medio satánico yo que sé esos clichés que nos han que nos han enseñado en el cine sobre todo pues igual para mí esa calavera significa otra cosa y la he querido expresar de esa forma tú no lo sabes si no me lo preguntas lógicamente luego otra cosa es que yo te lo quería contestar pero si tú no lo sabes no me juzgues por el mero hecho de que estás viendo algo y tú en tu puta cabeza corta corta porque no lo no sabes lo que lo que significa pero ya prefieres extrapolar la información y pensar lo que te salga a ti de los cojones para sentirte bien contigo mismo o lo que sea pero eso me da muchísima rabia que una forma de expresión en muchos casos una forma de expresión personal o artística de algo tan bonito como es el tatuaje algo tan libre de hacerse como es un tatuaje en tu propia piel en muchas veces muchos casos esté tan sumamente mal visto hay gente que dice jo pero como estos trabajos en los brazos y tal que luego para la hora de buscar trabajo es que yo no quiero un trabajo en el que no me en el que no me van a contratar simplemente porque llevo tatuajes porque porque es que lo que yo tenga en mi piel no significa que yo vaya a hacer mi trabajo peor no pero es que de cara al público porque de cara al público estamos en pleno año 2016 hay gente que le da mucha importancia al tema de los tatuajes cosa que no entiendo pero se está poco a poco normalizando no es como hace 50 años que era impensable que en un trabajo de cara al público un tío tatuado hasta arriba o me lógicamente no en una oficina yo que sea vas con tu cabeza vas con tu tal pero yo si imagínate que trabajo de cara al público en una tienda te voy a te voy a atender a ti peor porque vaya tatuado no tiene por qué o sea puedo tener tatuajes hasta en la punta de la nariz que yo te voy a tratar amablemente siempre no me definen los tatuajes que yo llevo yo los defino a ellos año 2016 estamos en pleno año 2016 y todavía hay gente con una mentalidad de los años 40 que parece que estamos todavía en la época de la guerra y no no hablo de gente mayor hablo incluso de gente joven que todavía no 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 entiende que esto es una forma de ser es una expresión simplemente es una expresión de dentro hacia afuera si te quieres tatuar algo que es importante para ti si a ti te gusta y de verdad lo sientes por dentro de una forma importante algo si es una moda pasajera y tú lo ves es importante para ti en ese momento pues oye pues algo también si quieres no me gusta a mí particularmente no lo entiendo pero si tú lo sientes así no voy a tener la tiempo de arrepentirte hoy en día tiene clase yo seguro que toda la gente que se ha tatuado lo de justin bieber hoy en día dentro de dos años o tres años o cinco años estarán ya vamos o haciéndose un cover o directamente borrándose lo con el láser opino habrá alguien que no o como aquella señora que vi una vez que se había tratado a toda la espalda los personajes de crepúsculo pues yo que sé para esa señora pues crepúsculo la habrá ayudado en algún momento de su vida duro y oye ponle sus cojones me parece muy bien se cuentan de que te pueden haber ayudado a otro tipo de libros la hostia puta pero bueno cada uno es cada uno por eso vive deja vivir y de la misma forma que yo aunque hay cosas que no entiendo pero si las respeto y si tú no las entiendes respétalas simplemente es eso vive y deja vivir bueno si te ha gustado el vídeo ya sabes dar al like suscríbete sígueme en twitter comenta que eso siempre lo agradezco intento además contestar o sea todos los mensajes que me podéis y si no te ha gustado el vídeo siempre puedes ir a hacerte un tatuaje con la cara de justin bieber mismamente a ese tatuador que no ha estudiado nada que no tiene ni puta idea de de dibujo y que lo de lo de limpiar las agujas no va con él ahí, ahí hazte un tatuaje y 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